El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerrabut, y la embajadora de Francia, Elizabeth Betton, atestiguaron la firma de un acuerdo entre los titulares de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, de la Comisión Nacional Forestal y de la Agencia Francesa de Desarrollo, que impulsará el desarrollo económico local y la conservación de la biodiversidad en Jalisco. En el marco de dicho instrumento, la Agencia Francesa de Desarrollo y el Fondo Francés para el Ambiente Mundial aportarán una subvención de más de 35 millones de pesos para la implementación de un proyecto piloto con el fin de fomentar el desarrollo sustentable en la Sierra Occidental de Jalisco. De acuerdo con el programa de trabajo y gracias a la firma de este acuerdo, la ejecución del proyecto se llevará a cabo durante el segundo semestre de 2013 y tendrá una duración de tres años. La implementación de este proyecto piloto se inspira en el modelo de los parques naturales regionales franceses, como parte del intercambio de experiencias exitosas entre ambos países en materia de conservación. Los parques naturales regionales operan en Francia desde hace más de 40 años y se caracterizan por ser un modelo de gestión y gobernanza territorial sustentable que busca fortalecer la identidad de una región, en particular al considerar la conservación como un pilar fundamental del desarrollo económico. Es importante resaltar que este proyecto forma parte de un programa de cooperación entre la Agencia Francesa de Desarrollo y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuyo propósito es fortalecer las políticas de gestión sostenible de la biodiversidad en México. El programa de cooperación incluye adicionalmente un préstamo presupuestario al Gobierno de México por 60 millones de euros y un programa de asistencia técnica que articula la experiencia de Francia y México en los temas de protección, valoración y financiamiento de la biodiversidad. Para nuestra visión, Gerardo Espinosa.